Ampliamos otras informaciones. El comentarista radial Álvaro Alvelo Hijo deberá leer 21 veces un comunicado en expresión de disculpas con el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marrancini, y el periodista Víctor Bautista como parte de un acuerdo para que los últimos retiren una demanda por difamación e injuria en contra del comunicador y la emisora Z101. La propuesta fue presentada ante el juez de la novena sala penal del Distrito Nacional, Teófilo Andújar, quien conoció la demanda interpuesta por Bautista contra Álvaro Alvelo Hijo y la Z101 reenviada para el 5 de septiembre. Nosotros hemos sido más condescendientes con la Z y con Álvaro Alvelo porque nosotros tenemos más corazón y nosotros estamos enfrentando a un señor que tiene un problema de salud muy serio, lo cual a él no le ha impedido para insultarnos, pero nosotros indudablemente parece que tenemos una educación y un acercamiento más a Dios. En una audiencia pasada se había conocido la demanda incoada por Marrancini y fue reenviada para el 25 de septiembre.